Los descensos vistos en las últimas sesiones en A3 Media no estropean ni mucho menos su serie de precios. El valor parece que se está tomando un respiro dentro de su tendencia alfista principal, por lo que creemos que podría continuar con las subidas en las próximas semanas. Es muy importante, eso sí, que no pierda el primer nivel de soporte situado en los 12,32 euros. Esto complicaría su aspecto técnico del corto plazo y nos haría pensar en una vuelta al nivel de los 10 euros, niveles en donde confluye la media de 200 sesiones. Los buenos niveles de acumulación no hacen más que confirmar la fortaleza actual del valor, por lo que estaremos muy pendientes de la aparición de una señal de fortaleza acompañada por volumen que nos haga pensar en la continuación de las alzas. La superación de los 15 euros dejaría al título en subida libre, lo que sin duda propiciaría la extensión de las alzas para los próximos meses.